del ingeniero Andy Trattner, graduado en el MIT. Hola señoras y señores asambleístas, soy Andy Trattner, un emprendedor fintech de los Estados Unidos, viviendo aquí hace dos años. Llegué a Ecuador durante la pandemia en 2020 por casualidad. Pensaba visitar un par de semanas y regresar. Entrando en Guayaquil estuve una semana en Machala y un mes en Loja cuando decidí quedarme porque me encantó este país maravilloso y he podido ver sus potencialidades. Compré un terreno en Loja, tramité la visa de residencia, que era más o menos conveniente y fácil, y empecé a construir una casa. Una amiga quería abrir un restaurante y me pidió ayuda. Entonces emprendimos juntos como socios. Ella cocina muy rico, entonces no había ningún problema. Yo invertí para renovar el espacio, trabajé como camarero y me enfoqué en administrar el negocio, incluso creciendo nuestro equipo. Actualmente empleamos a varias personas, todos ecuatorianos muy trabajadores. Les invito a todos a visitarnos cuando estén por allá. En el desarrollo de nuestro emprendimiento nos hemos enfrentado con muchas dificultades. Una de ellas es el manejo de efectivo y los pagos. Como ejemplo, para nuestro restaurante necesitamos entre 50 y 100 dólares de monedas cada semana para dar el vuelto de los billetes que nos pagan nuestros clientes. Al principio, yo iba a la iglesia, muy frecuentemente, rogando al padre Luis, paroco de la iglesia local, para sus servicios cambiarios. Debido a las ofrendas, cuenta con muchas monedas y así era la manera más fácil de conseguir cambio para nuestros clientes. No hay ningún banco grande cerca y las cooperativas no están en la capacidad de hacer cambios de 100 dólares, donde estamos. A pesar que estoy muy agradecido con el padre Luis, ustedes entenderán que este proceso es ineficiente y inseguro. Conseguir monedas para el vuelto me toma muchas horas. Tiempo que yo podría utilizar para seguir emprendiendo. También es inseguro, ya que debo circular con efectivo con el peligro de que me roben. Me cansé de este proceso. Y no solo de esto, también es sumamente complicado pagar en pequeños comercios. Por ejemplo, la tienda de mi vecina, que me exige regresar más tarde con sueltos exactos para cancelar mi compra, ya que se le dificulta aceptar un billete de 20 dólares por falta de vuelto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no aceptan tarjetas? Aprendí que es caro aceptar tarjetas. Cobran un porcentaje demasiado alto en cada transacción, al menos para pequeños negocios como el mío o, por ejemplo, un taxi o una tienda de barrio. En mi país hay varias aplicaciones y métodos para mandar dinero fácilmente y gratuitamente entre usuarios independientes de tu banco. Por ejemplo, Paypal, Cash App, Venmo, Zelle, ACH, Apple Pay. Yo decidí crear lo mismo acá. Investigando, descubrí que mucha gente está muy interesada en usar sus móviles para pagos. Un ejemplo es mi vecina de la tienda. Técnicamente, el proyecto no es tan difícil. Yo soy ingeniero. Me gradué del MIT. Trabajé en proyectos con NASA en el espacio sideral, en varios startups de Silicon Valley y lanzando una subsidiaria de banco móvil de CaixaBank en España. Yo sé exactamente cómo implementar la solución que quiero y lo hice. Lo tengo aquí en mi móvil. Con el prototipo del sistema, levanté inversión de varios millonarios de Ecuador y también de los Estados Unidos. Para seguir mejorando ese sistema, yo estoy contratando a varios profesionales ecuatorianos. Hola Marco. Veo que hay muchos ecuatorianos talentosos que ahora mismo están trabajando para empresas en otros países. Hablé con ecuatorianos aquí y también los que viven en Canadá, México y Argentina ahora mismo, por ejemplo. Lamentablemente, muchos de estos talentos han tenido que salir del país porque no hay tanta oportunidad acá de trabajar en la tecnología. Cuando yo les ofrezco trabajar conmigo, quieren hacerlo mucho y están listos para regresar y hacer algo para su país. Quieren generar trabajo, pagar impuestos y hacer que este país prospere. Lamentablemente, el sistema que hemos creado, que está dando trabajo a la gente, no se adecua bien dentro de las normas regulatorias financieras actuales. Las normas financieras actuales son inflexibles y no están alineadas a la nueva realidad del mundo. Esta nueva ley fintech sería una gran ayuda para nuestro proyecto, creando una nueva categoría regulatoria para las billeteras virtuales. A mí me gustaría ver y competir con otros proyectos innovadores. Al final, tener tecnologías nuevas que extienden al sistema financiero actual será beneficioso para todos. Yo no quiero competir con las cooperativas ni los bancos. Quiero usar la infraestructura actual financiera, segura y robusta, para brindar nuevos servicios ágiles encima de ellos, tal como ya está hecho en otros países. La gente van a ganar la conveniencia y las opciones de usar varios sistemas de pagos modernos. Las cooperativas y los bancos van a ganar más dinero entrando en sus cuentas en vez de circulando en efectivo. El talento del país va a encontrar más trabajos buenos aquí, sin necesidad de salir del país. Y el Estado va a regular bien lo que seguramente pasará igual, que ya estamos viendo con varios proyectos. Pero con mucho más riesgo si las fintech no están bien controladas y definidas por los cuerpos regulatorios competentes. Gracias a ustedes por trabajar en esta ley tan importante y beneficiosa para el país. Yo quiero nacionalizarme aquí y si todo sigue bien en el camino a la modernidad para servir a la gente, estoy emocionado quedarme aquí por largo. Gracias. Agradecemos. Adiós. 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 Gracias.